Se realizó el lanzamiento del curso de deportes náuticos aquí en el balneario La Paloma con presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales. Daniel Domenech, director de Cultura Física, habló de lo que significa este curso para el balneario La Paloma. Sí, por supuesto, el lanzamiento de una tecnicatura de deportes náuticos. La tecnicatura de deportes náuticos es aprobada en el CTP desde el 2013 y bueno, ya viene funcionando en varios lugares del país y estamos muy orgullosos de esto. ¿Un esfuerzo en conjunto de toda la comunidad? Siempre, siempre la UTO apuesta al trabajo en la comunidad y particularmente en este caso ha sido un esfuerzo de muchos integrantes de la comunidad y me atrevo a decir que gracias a la comunidad estamos celebrando este evento en este momento. Para hablarle a la población claramente, ¿de qué se trata este curso? Es un curso a nivel terciario, un detalle que me parece muy importante señalar que a nivel nacional los últimos Juegos Olímpicos, el deporte náutico ha tenido grandes resultados y la inexistencia de una tecnicatura de este nivel me parece que era una carencia en nuestro país y bueno, es muy importante porque es una continuidad educativa para nuestros bacheratos pero también para toda aquella persona que haya terminado sexto año de liceo teniendo en cuenta que es una tecnicatura y que se quiere incorporar a los conocimientos que ofrece una tecnicatura de este nivel que trabaja además las disciplinas olímpicas de Remo, Canotaje y Vela. ¿Van a poder participar obviamente todos aquellos que tengan sexto aprobado de secundaria? ¿Bacherato completo? Sí, cualquier bacherato de cualquier disciplina, ya estamos en medicina, derecho, lo que fuere, no importa y además de cualquier institución, puede ser instituciones públicas, privadas, secundarias, UTU en eso no discrimina, teniendo sexto año aprobado pueden ingresar. Fundamental para La Paloma por lo que es el entorno. Sí, sí, fundamental, sí, por todo lo que tiene que ver con el turismo y por toda la tradición que hay en este lugar de embarcaciones. ¿Creen que esta actividad pueda atraer estudiantes de algunos otros puntos del país? Sí, sí, la UTU siempre plantea regionalmente las propuestas y sí, pienso que sí, que podemos generar con el correr del tiempo. Hoy básicamente es una población local, pero con el correr del tiempo se puede generar, sí que se acerque de otros lugares. El profesor Gustavo Tato Rodríguez, referente departamental de Cultura Física, también habló de la importancia de tener este curso de deportes náuticos aquí en nuestro balneario. Bueno, para La Paloma y para el departamento, la verdad, Johnny, un placer. El puntapié inicial oficial, más allá que el puntapié práctico, fue la semana pasada de la tecnicatura en deportes náuticos, un curso técnico terciario a iniciativa de la comunidad, de la Escuela del Club Náutico Sudestad, de la Alcaldía, en primera instancia de José Luis Olivera y después acompañados por Rubén González. La idea de generar un curso para la comunidad de La Paloma y cercanías nos cautivó desde el primer momento. Esto llevó una lucha de casi un año. Y bueno, acá está el lanzamiento oficial. Para ustedes y para toda la comunidad y todo el departamento de Rocha, va a ser muy importante lo que suceda de aquí en más. Y bueno, es generar un poco más de base en la pirámide que intenta hacer el club y la sociedad palomense como para acercar más gente y generar una primera instancia que no quiere decir que sea el primero y el único curso, sino que la idea es ir generando. Y es una propuesta educativa para chiquilines que egresan del bachillerato acá de La Paloma y no tienen otra chance y que les gusta el mar. Acá les gusta el mar a todos y todos por algo viven acá. Todos son surfistas, todos pretenden navegar. Y bueno, esa es la idea, que es tener una continuidad educativa acá, en su propia tierra. O sea, que tú no descartas seguir trayendo cursos vinculados al entorno que tenemos, al océano. Y bueno, por supuesto que sí. Sí, esta es la primera propuesta. Van a ir surgiendo más propuestas a pesar de que tenemos la escuela técnica a muy pocos kilómetros, de Rocha, que tenemos muchos estudiantes de La Paloma. Mismo yo tengo alumnos directos de La Paloma en el bachillerato de deporte, en lo que se llama EMT, Educación Media Tecnológica, Deporte y Recreación. Pero no se descarta de seguir creciendo acá. La gente que quiera averiguar algo más sobre el curso, a dónde tiene que dirigirse, cómo puede hacer ya para ir prescribirse y demás. Y bueno, eso, la información va a estar dada. En este momento, este curso tiene 30 alumnos, donde muchos de los alumnos son estudiantes con estudios terciarios, docentes, o sea, profesor de Educación Física, licenciado de Educación Física. Hay muchos guardavidas y otras personas de la comunidad con mucha formación, más estudiantes que egresaron del bachillerato del Liceo de La Paloma. ¿Qué duración tiene este curso? Este curso tiene una duración de dos años. Son cuatro semestres y bueno, comenzamos el primer semestre. O sea, que esto, por mantener la calidad del curso, vamos a hacer durante el segundo semestre del 2020 el primer semestre del curso y terminaríamos a mediados del 2022.